Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del CICPC capturaron a un sujeto quien supuestamente se dedicaba a utilizar a jóvenes en situación de calle para cometer diversos robos en la zona. Según las investigaciones, el hombre identificado como Luis Fernando Pérez de 50 años, conocido como Cara de Bollo, ofrecía dinero a estos jóvenes para que tomaran objetos de valor de viviendas y comercios, especialmente cableado eléctrico. Una vez en su poder, los objetos robados eran comercializados por el detenido, quien obtenía ganancias. Los funcionarios del CICPC lograron dar con el paradero de Pérez y recuperar parte del material robado, entre los que se encuentran lámparas LED, una balanza eléctrica y un teléfono celular. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes y se encuentra a la espera de su juicio.